La tarea de la semana es convertirte en esclavo por una noche. Yo sé que la primera idea es que hacer de esclavo puede sonar a castigo, pero el tema de la dominación y la sumisión puede ser de lo más estimulante para ambos. Uno de los dos deberá de hacer esclavo y obviamente el amo le dará las órdenes sobre qué debe y qué no debe hacer. Y sin replicar empezará el juego. Claro que la parte más interesante es cuando tienes que castigar al otro, porque seguro que el otro se portará mal. Entonces esta parte donde entran entre el castigo, entre la sumisión, por supuesto que algún momento después podrán intercambiar los roles o quizás sea mejor una noche después. Y ese es el perfecto momento donde tú podrás pedir todo aquello que quieras pedir y el otro estará condicionado a tener que cumplirlo. Y a veces también la otra persona es precisamente este pretexto de yo no quería, pero me lo pidió. No, también le da placer. Entonces el domín, el juego de la domisión y de la sumisión sabemos que es mucho, muy placentero mientras es juego y estamos los dos de acuerdo. Y bueno, claro que esa es una de las grandes herramientas que ustedes los strippers tienen, por supuesto. Sí, pues es jugarle al gran personaje de esta gran película que salió. y la verdad llegas a una parte estimulante del acto sexual súper grande porque a veces uno quiere hacer alguna cosa y la pareja, tú sabes, a una sí que no le gusta o tal vez no se atreve, pero pues en este juego creo que se vale, ¿no? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.